La Federación de Funcionarios de la Salud, FENAT, este 12 y 13 de noviembre, realizará movilizaciones a nivel nacional, exigiendo a las autoridades que escuchen sus demandas. El llamado en la región lo realizó su presidente, Wenceslao Buch. Nosotros estamos haciendo un llamado de movilización a todos los trabajadores de la salud, o sea, al tospicio de la dirección del servicio y el hospital en este Torre Caldame, para el día 12 y 13. Esta movilización en este momento va a ser de actividades que hagan los trabajadores que no están en turno, que no están en este momento trabajando con sus dirigentes, representando nuestras demandas al fronte del hospital. Diversas son estas demandas, entre ellas se encuentra el déficit de recurso humano, acusando que luego que se instruyera la contratación adicional de funcionarios, en agosto fueron desvinculados. Además, señalan que solicitaron un bono COVID para los trabajadores de la salud, tal como entregaron a otras instituciones, pero que el gobierno lo habría rechazado. Nuestras principales demandas están orientadas primero a que el gobierno nos escuche en términos del presupuesto que está fijando para el año 2021, donde haya habido graves rebajas, nuestra situación de las metas sanitarias que está exigiendo su cumplimiento, a pesar del COVID, la situación de los funcionarios que se contrataron por COVID y que se desvincularon en agosto de este año. Los trabajadores y trabajadoras de la salud señalaron que ya no quieren reconocimientos simbólicos y aplausos, solo piden soluciones concretas a una situación laboral que la pandemia complicó.